¡Voy buen alca chicos! ¡Voy buen alca! ¡Voy buen alca! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Primera kill! ¡Claro que sí! ¡Voy buen alca! ¡Vamos alca! ¡Deno, deno, deno! ¡Alca, deno! ¡En frecuencia, señores! ¡Listo para matar la liga sin miedo! ¡Rompe cintura, rompe cadera! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias Ángel Mauricio! Voy a lanzar el mapa del tesoro entre los dos uno ¡Wow! ¡Mapa del tesoro! ¿Dónde está? ¡Uy, Dios mío! ¡Cayó ahí! ¡Cayó ahí, señores! ¡El mapa del tesoro me cayó ahí! ¡El mapa del tesoro me cayó! ¿El tesorito? ¡Lico, Lico! ¡Ahí lo ve, chicos! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Ven! Creo que cometí un error ¿Y qué error, señores? ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡No! ¡Qué sad, bro! ¡Oh, bro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ese salto no me favoreció en nada! ¡No me favoreció pero en nada, señores! ¡Ah! ¡Qué mala onda! Pero no morimos, no morimos, no morimos ¡Sé lo que importa! Voy a concentrarme lo máximo que pueda, chicos ¿Ah? Hasta que se matan y se rematan, ¿eh? Bueno, chicos, cabe resaltar que esta era la partida La primera partida oficial y entonces los nervios, ¿no? Están a punta Aquí es donde escucho a alguien Llegar con un carro Ahí empieza el enfrentamiento Enfrentamiento triple Y como sabía que eran dos Decidí construir por ambos lados, ¿no? Así no me disparan No me sorprenden Ahí pueden ver que venían Ya venía ya listo para rushearme Y sí, correcto Nos llevamos la kill dándole el headshot Después de un buen rusheo de Hey Héctor Pero felizmente teníamos ahí la escopeta Apuntando a la cabeza Y eso hizo que Nos lleváramos ese encuentro ¡Vamos a ver con ese headshotazo! ¡Vamos! ¡Tiletins! Bueno, decidí también subir esta parte Porque me gustó mucho el Player versus player que Que tuve Ahí con Mr. Steven Si no me equivoco, correcto Ya estábamos en zona Ya teníamos nuestra arma Y ahí nos sorprende No nos sorprende con los disparos Ese jeep es nuestro Con ese jeep llegamos a zona Con suerte Pero bueno, ya debido a los disparos Lo que me quedaba era curarme, obviamente Lo malo que tenía solo un botiquín Pero bueno, preparado y listo para la acción Lo único que tenía que hacer era enfrentar Ya no quedaba más Ni agarrar el jeep Era solo enfrentar Uno versus uno Cara a cara Y comienza a dispararme Mr. Steven Muy bien Y ahí saltamos Y le damos un Medio headshot Y disparo y disparo Y con cuánto lo dejamos Con cuánto lo dejé Con cuánto lo dejé Uy, lo dejé en rojo Lo dejé en rojo, bro Lo dejé en rojo, Mr. Steven Sí, fue uno de los enfrentamientos Que también me gustó bastante Pero bueno, esa fue la primera partida Del torneo Y bueno chicos Ahora damos inicio a la segunda partida La recopilación de la segunda partida Del torneo Estos son partidas en solo Ya subiré un video De la partida que más me gustó Del dúo De la etapa de torneo en dúo De todo el youtuber showcast Show match Bueno y decidimos caer en chipyard Dije de repente No hay mucha gente ahí Me dejan lutear tranquilo Y después ya voy a combate ¿No? Pero bueno Vamos a ver un poco La recopilación de esa segunda partida Yo desde aquí Ya escuchaba unos pasos ya Me acuerdo que escuchaba unos pasitos Trataba ahí de ver Llegaba o no llegaba Por aquí nadie Hasta que lo vi Correcto Ahí estaba Y decidí pararle con el MP40 Pero nada Tenía todavía vida Vida de sobra Entonces ahí decidimos Ir a rushar con todo Ya está tocado Ya está sentido Y miren esta jugada Men Que estuvo cerca Me dio con toda la escopeta Pero saltamos Y el MP40 en la cabeza Increíble Tremendo enfrentamiento Contra Shake12 Muy bien de verdad Luego empezamos a curarnos Claro que sí Después de ese tremendo enfrentamiento Pero sigo escuchando pasos Sigo escuchando que alguien está por ahí Alguien está cerca Y dicho y hecho Me disparan Me comienzan a disparar Y casi Miren con la vida que me deja Pero no Ya no tenía más botiquines Entonces Era muy obvio Que estaba al frente mío Ya había visto el minimapa Ya estaba todo preparado Dije Bueno Me arriesgo un poco Me la juego Me la juego y salto Claro que sí Tenía que Jugármelo un poquito Tampoco no iba a correr En ese momento Y bueno Ahí Tomamos la decisión de irnos Porque miren Teníamos Toda la de perder Con esa vida Era complicado Trataba de buscar ahí Un botiquín Cosa que no encontrábamos Por ahí encontré Un casquito nivel 1 Que ayuda Claro que ayuda Pero Pero nada No veía pasos de él Seguro estaba dándome la vuelta En ese momento Lo primero que se me vino a la mente Fue Me va a ruchar Porque ya sabe Que estoy bien tocado Y dicho y hecho Pero yo no Ya no escuchaba nada Estaba que hacía La técnica del lagarto Creo Porque no escuchaba nada Ahí recién empecé A ver Cómo se llama Si venía el minimapa Si venía por el minimapa Si el minimapa Me mostraba su posición Pero nada chicos Nada Absolutamente nada Hasta que al final Si escuché unos pasitos Escuché unos pasitos Por el lado izquierdo Así que vamos por allá A revisar Y dicho y hecho Ya cuando quería revisar Ya estaba muy cerca Dios mío de mi vida Pero bien Bien jugado Bueno chicos Ahora la recopilación De la tercera Partida en solitario Si no me equivoco Si es la tercera Bueno Y ahí tratamos de buscar Otra estrategia Una estrategia distinta Caer en Riverside Que de verdad Que de verdad que fue Una buena decisión Algunos caían más En Cheapyard En los lugares En Capetown Que son los lugares Los lugares donde Normalmente La gente no cae Normalmente no Pero bueno Nosotros decidimos Irnos entre Plantation Y Riverside Y yo creo que estuvo bien Ahí empezamos a lutear Comenzamos a buscar Todo lo que encontremos Y que nos pueda hacer De ayuda ¿No? Y empezaban a matar Ahí vi que Estaban matando Uy Estaban que se dan Pero de alma chicos De verdad que Este torneo ha sido Todo Ha sido un show Porque por eso el nombre Showmatch Pero de verdad que todos Hemos dado Lo máximo Y ha estado increíble De verdad Ha sido toda una experiencia Y acá es donde yo también Comienzo a A ver el minimapa Que comienzo a ver A los costados A los lados A ver si venía alguien Pero sí Por ahí escuché algo Por ahí escuché algo Y dicho y hecho Estaba ahí Boom Sniper Pasando chicos De casualidad Que no me vio De suerte Que no me vio Justo estaba viendo Los lados Siempre es bueno Revisar los laterales Y justo pasa ahí Boom Sniper Bueno acá estábamos Con la zona En contra Y estaba al filo De la zona Tenía que correr Nomás tenía que correr Pero para mi mala suerte Yo había visto Alguien a la derecha Que también estaba corriendo Y yo O sea en mi mente Dije seguro que ya me vio Seguro que sí Porque yo estaba siendo Muy obvio Saltaba cada rato Y dije no 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 Voy a comenzar a correr En zig zag Comienzo a correr en zig zag Y salto Comienzo a correr en zig zag Y salto Cosa que me voy alejando De la zona Me voy acercando A la zona segura Y me voy alejando De la zona de peligro Ahí íbamos corriendo Seguíamos corriendo Corriendo Veía que se seguían matando Ahí Una locura Como digo chicos Todos han dado Sus 100 Las partidas han durado regular Por eso he hecho Esta recopilación A pesar de que mi directo Quedó resubido Está resubido Ahí pero Pero no Quise hacer la recopilación Para que ustedes puedan ver En su momento Y acá Veo a alguien correr Y eso El lanzapepas señores El lanzapepas No podía fallar En esos momentos De tensión Otorgándonos La segunda kill Contra Vanesita Franco Una linda persona Y una gran youtuber Pero bueno Teníamos que seguir Avanzando Porque estamos Al filo De la zona Pero quería Bordear Me acuerdo que En esa partida Trataba de bordear Dije voy a ir al filo Y a ver Quienes están regresando O quienes van a Acercarse más ¿No? Ahí era jugar Jugar por estrategia Chicos Todos estamos jugando Por estrategia Ahí Lamentablemente La zona Ya nos estaba Afectando Y de costado ¿A quién teníamos De costado Que nos estaban Disparando? Vamos a verlo Bien Comienzo a lanzar Un lanzapepas Pero él no dejaba De dispararme En ningún momento Dejó de dispararme Decidí lanzar Un último lanzapepas Al final Y ya era muy tarde HGames Se llevó Ese encuentro Y muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Hasta un próximo video Hasta un próximo gameplay Hasta un próximo directo Soy Akadeno Y me despido con ustedes Que estén genial Muchas gracias Por el apoyo Tiene Teams I got Teams Un abrazo enorme Se les quiere bastante Chau Easy go Chau 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 Chau